¡Valentín, siguiente, por favor! ¡Sofia Gracia! ¿Nivel de inglés? Alto. ¿Cómo se dice por qué? Es guay. Utilízalo en una frase. Ayer vi una peli muy guay. ¡Está bien buenísimo! ¿Cuál es el siguiente, León? Marcos Coque. ¡Marcos Coque! ¿Nivel de inglés? Alto. ¿Cómo se dice estacionamiento? Parking. ¿Cómo se dice hijo? Son. Úselos en una frase. Mi abuela tiene un parking son. Contratado. ¡No! Lola, el próximo, por favor. Nédila Pascual. ¿Qué pasa, por favor? Hola. Hola. ¿Nivel de inglés? Alto. ¿Cómo se dice rojo en inglés? Red. Coloque en una frase. Mi red social favorita es Instagram. ¡Contratado! ¡Contratado! ¡Venga, rapidito, la siguiente! Carmen Pardo. Hola, Carmencita. Hola. ¿Qué te trae por aquí? Vengo para la entrevista. ¿Nivel de inglés? Alto. ¿Cómo se dice? Canción. Song. Utilízalo en una frase. Las creo que estas de mi abuela son las mejores. ¡Contratada! Venga, a ver. Siguiente. Pablo Castellano. Uf, menudo este, ¿eh? Nivel de inglés. Alto. ¿Cómo se dice memoria en inglés? Memory. Póngalo en una frase. Ayer me caí de la bicicleta y casi me morí. Memory. ¡Suscríbete al canal!